¡Hola familia Springers! ¿Cómo están? Esta parte del video es súper súper más tarde ya que todo pasó pero en un momentito que Matías se quiere subir ¡Córrele! ¡Agárrate! 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 ¡Córrele! ¡Súbete! 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 ¡Pérez! ¡Súbete! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos a terminar! Ya es súper más tarde de todo lo que vieron antes no les hice un encho del video o del vlog porque empecé a grabar pues ya cuando andaba pues con mi mamá y mi hermana y como que me da un poquito de pena andar grabando así hablando con la cámara enfrente de ellas todavía no me he acostumbrado entonces solo les grabé como pedacitos de lo que hicimos el día de hoy ¡No te vas a caer! ayer viernes le había dicho focus ayer viernes le había dicho a Kaeli que no quería estar como en mi casa o en la hora pues en la ciudad donde yo vivo entonces le dije que nos fuéramos a San José y quedé de acuerdo de pues encontrarme ya con mi mamá y pues fuimos a allá nos encontramos y fuimos a comer a un lugar que se llama Hometown Buffet no sé si ustedes saben de ese restaurante es un restaurante súper súper viejo nosotros íbamos cuando estaba yo pues más jovencita como mis teenagers íbamos al Hometown Buffet era como la cosa que teníamos que hacer siempre íbamos al Hometown Buffet vamos al Hometown Buffet íbamos al Hometown Buffet entonces como que pues aquí donde yo vivo no hay el único lugar que hay es el Golden Corral entonces como que tenía ganas de ir y fuimos y fuimos a comer estuvo mi mamá y mi hermanita y pues mis hijos y yo y para serles sincera parecía como que regresamos al tiempo de mi juventud porque como que nada nada había cambiado de lugar lo único que había cambiado fue como los dueños antes los dueños yo no sé si era como una corporation o pues como un business de muchas como muchos restaurants pero ahora los dueños eran como hindús entonces estaba un poquito diferente la comida pero la comida era lo mismo como el ambiente del restaurante era lo mismo las fotos que tenían los cuadros todo era lo mismo lo único que se miraba un poquito como muy viejo como que tenían que hacer ya le tienen que hacer como un update al restaurante y como que para serles sinceras como que comí con un poquito de asco porque se miraba muy viejo el lugar y como que un poquito muy sucio entonces eso sí me dio tristeza que ya el restaurante pues no está igual como era antes pero eso pasa entonces después de allí nos fuimos al parque a Christmas in the Park ahí en San José hay un lugar que se llama Christmas in the Park y siempre lo hacen como en el tiempo de la navidad también eso es de mi niñez siempre íbamos todos los años entonces como que a mí me gusta llevar a mis hijas allí nos subimos antes no habían tantos rides como rides para los niños y ahora pues como que se enfocan más en eso entonces nos pasamos subiéndonos en rides ¿qué dice eso? dice caution no sí ellos hacen esto esto es como el Disney le hago dicelo otra vez alguien está que se enfocan para el rato lo que son las palabras mi mamá me va a la parada por la parada por la parada por la parada incluso en la parada la parada ella es en la parada sí Ya salieron 2 segundos Wow that was fast! What the heck? That was fast! Issa, where are you at? This was in the front Oh yeah? You having fun Issa? Yeah but we have two more lights left And then we go home Awww Miren todos estos arbolitos Miren que feo estos monos Uy Andamos viendo las lucecitas Estuvo super super divertido el día La que se divirtió más fue Isla Porque se subió casi En todos los raites ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Pero si estuvo divertido El clima no estaba tan frío Mi mamá me había asustado Y me había dicho que iba a estar súper frío Y que fuéramos bien abrigadas Que lleváramos colches Que lleváramos bufandas Gorros, guantes Y no estuvo tan frío Estaba más frío aquí donde vivo yo Que donde andábamos Porque yo pienso que pues allá hay edificios Y como que pues los edificios Pues no dejan que entre todo el aire Y aquí no hay edificios Entonces es como que todo el aire anda ahí Entonces Sí Y por eso les estoy haciendo ahorita Este intro Y despedida juntas Porque pues No me dio tiempo de hacerlo Más temprano Y más también porque pues yo soy la que ando manejando Y no puedo andar con la cámara y grabando Pero Quería venir aquí Y contarles un poquito De lo que vieron en el video Pero sí Quería compartir con ustedes Este día de aventuras Que tuvimos el día de hoy Y como siempre les digo Que Diosito me los bendiga Me los guarde Y me los cuide A donde quiera que estén Y a donde quiera que vayan Y nos miramos en el próximo video En nuestro canal Bye Bendiciones Wee Decile Notas Deci Notas Deci Notas Deci Notas Bye bye Deci bye So cute Bye Familias Flenglish Flenglish